Música Dime Rosa este, con el resto de tus presentaciones de sitios y sitios, ¿qué música te piden más? Bueno, mayormente me piden desde Bucarina, o sea, a donde vaya, o de Susan del Tarun Esa canción que me habla de Susan del Tarun, es una canción que me gusta del paso, que es la orquesta ¿Orquesta? Ah, también no hace ese tema, Dawn también lo pide Claro, sí, lleva lindo, y tiene mucho que ir, ¿podrías cantar ese tema un pedacito? Una vez más, escuchamos a Rosabelle La orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera, y ya está contratanda, cancelanda, y bien paganda No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir, si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel, de llorar hipocritamente, diciendo a unos y a otros, que me amaste sinceramente D ¡Qué buena! Con esa canción, que las personas que se toman, bailan, es un lleno total con eso Sí parece Sí, ¿no? Sí, casi está con un apellido Bueno Rosa, dime Rosa, ¿qué les puede decir a los amigos del Face que te van a ver? Nada, que simplemente que vayan a mi aniversario, quiero que salga bien, quiero que todos estén ahí conmigo, te sentes Y va a estar bien bonito el evento, va a estar bien bonito, le voy a hacer un montón de cosas Va a haber también comida, va a estar pachamanca, picante de cuy, caldo de mote Va a haber todo de comida Sí, va a estar muy bueno el aniversario A ver si lo puntas acá, es el aniversario de Rosa Bella ¿Aquí está mi invitación también? A ver, muéstralo ¿Dónde está? Ya, ahí está Dime Rosa, ¿cómo te ves? Y acá unos 5 o 6 años La verdad es que poco a poco yo estoy avanzando, hasta ahorita voy bien, menos mal, gracias a Dios Pero yo claro que voy a estudiar saliendo del colegio, tengo una carrera y pienso estudiar varias cosas en sí Cosas que si no puedo uno para el otro Pero te gusta la música Sí, claro, eso simplemente es un hobby Sí, claro, lamentáneamente Porque la voz no te va a durar por siempre Así es Entonces estoy aprovechando nada más su flota Me parece muy bien Estás estudiando, ¿no? ¿Qué año estás? Cuarto año Ya lo terminaste ¿Quién piensas pedir? ¿O qué te gusta? ¿Qué profesión? La verdad es que siempre me ha gustado, siempre me ha gustado ser pediatra Ah, ¿no? Pero ahora con lo de esto, quería ser periodista Sí Comunización Es un chiste de comunicación Y pues no sé la verdad, quizás más adelante se puede cambiar de opinión ¿No tienes algo definido todavía? No Quizás para Quinto quizás puede tener algo definido Claro, claro Me parece muy bien este Sí Dime Rosa Que cuando tú haces presentaciones, cuáles escenarios, ¿con quién estás pisado? Uy, con varias personas, ¿no? Sí, con varias personas, ¿no? Uy, sí, estoy en la carretera central Con varios amigos Me he chocado con Chandú Me he chocado con Chandú Y a veces en Guaral también encontré con ella En Juli también encontré con ella Con Llorita López, con Madina Que mayormente por acá siempre me encontré con ella Con Karen Ríquez Ahí me encontré con ella Y con ella, con Karen ¿Y qué no puedes decir sobre Natalie Chávez? Ah, sí, 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 con ella me encontré ahí en Ravira ¿Sí, no? En Ravira con ella me encontré sin una chica muy chévere Amiglante, ¿no? Sí Yo la conozco a Natalie Sí Y canta muy bien eso a ti Santiago Santiago Sí, bonito Tú también cantas Santiago, me imagino Claro, sí, al finalizar Pero mayormente me califico más con el canto Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es Maduro esa música Maduro esa música Maduro esa es dominada, es atunantada Sí Como canta Flor Pucarina, ¿no? Esa es música de Luz Luz Aurora Está bien, sí Sí Es Susan de Perú Es Susan de Perú Sí Dime Y este ¿Tú has tenido niñas de presentación en el colegio? Claro En secundaria no En secundaria no En secundaria cantaba pero otro tipo de música Como que el folklore no lo veo mucho Pero sí tengo profesores que van a mis conciertos Sí Y este Yo he ganado pues desde segundo de primaria hasta quinto En sexto no gané Porque me avisaron que el concurso va a ser la última hora y no sabía qué canción elegir Y yo cada año desde segundo hasta quinto siempre iba con un vestido o con algo algo criollo, ¿no? Sí Pero no me avisaron nada y ganó otro tipo Sí, ¿no? En secundaria Sí, pero en mi colegio no hubo mejor realmente que yo Aunque sí, en primaria también, en el aniversario de mi colegio Ahí también canté Esa fue la primera presentación que... Sí Sí, todavía, nada Bueno, dime, tienes acá las producciones por lo que veo Y esta producción es audio ¿Quieres decirle el video? Recién estamos con la segunda producción, el CD de Ailla Más adelante va a ser el DVD Pero no va a pasar este año ¿Lo vas a hacer en Lima o lo vas a hacer en qué parte? En Huancayo En Huancayo, ¿no? En Huancayo y quizás me vayan para acá O ahora Para esos lugares, sí ¿Y cuántos temas hay en la producción de revolución? 16 16 temas ¿Y qué tal cogí tú? Sí Sí, ¿no? Sí ¿Tiene tu familia? ¿Alguien me gusta la música? ¿Papete? ¿Sabes que tú tienes una compañía? Sí, pero... ¿Canta? Ah, ya No No, no le gusta O sea, sí le gusta bailar, ¿no? Claro, claro Pero... ¿Alguien quiere cantar donde? No Sí ¿Tu abuelo? No No No, no Dicen que a mi tía le gustaba cantar, ¿no? Claro Cantar Y papá dice que sabe cantar, ¿no? Dice que sabe No, no entiendo Y... Pues no, nadie Así, profesionalmente, nadie Queremos pues La que te llame Te contarte Tu número 997-945069 Y el voy a visitar al 950-970-881 Y al FIFO al 535-9111 ¿Tienes padrinos? Por supuesto Sí Quiero agradecer al padrino Vicente Flores Porto Carrero Por brindarnos su cariño Al padrino Etre Huatuco Al padrino Senaria Perales A toda la familia Pobis Al padrino Yanet Doris Iris Al padrino Luis Reguita Al padrino Richard Llávar Al padrino Emposa Leocalla Castillo Al padrino Jesús Villa Estudillo También a Jesús Estudillo Al padrino Percy Pobis Al padrino Victor Zapalo Maita Por dar un tema asistido Muchas gracias Al padrino Jorge Castillo A toda la familia Soto Robles Y muchos padrinos más Bastante padrina porque Ah, sí A mi padrino Jorge Fernández también Qué buena Rosa Entonces estaríamos pues El 17 de Octubre con Rosabella Por supuesto Sí, el 18 de Octubre Chicos, no se olviden por favor El 18 de Octubre En el local Sumac Inti Está acá en Comas En Pascana Entre Metro En Plaza Vida de la Pascana Ahí van a estar colgados Unos carteles Para que se puedan guiar mayormente Este... En localidad Perfecto Bueno Rosa Hemos tenido un gusto Puedes llegar a tu casa Hacerte la entrevista Pues no, esperemos una segunda oportunidad Ya con nuevos materiales Claro que sí Claro que sí Agradecer a las producciones Crea Gen Por haber permitido Que me hayan hecho esta entrevista A mí A los nuevos valores Que recién están saliendo a la luz Agradecerle señor Genaro Maraca Por haber permitido esta entrevista En serio Muchas gracias a todos Gracias a ti Rosa Bueno Rosa Hace un gusto pues Un gusto Tienes una oportunidad ¿Si? Gracias Gracias Chau